El mejor juego de terror de Roblox Residencia Mesa que es un juego de Roblox en el que tendrás que sobrevivir una noche mientras un monstruo intenta entrar en tu casa en este juego hay diferentes mecánicas como iluminar al monstruo tapar las ventanas y reparar el oxígeno podrás sobrevivir